Autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo informaron que hasta el momento es de 12 el saldo de personas fallecidas en el trágico accidente registrado sobre la carretera Cafetal Mahahual, donde un autobús de turismo se volcó. Se trata de ocho turistas estadounidenses, dos suecos, un canadiense y un guía de turistas mexicano, mientras que algunos de los turistas lesionados fueron trasladados a hospitales de los Estados Unidos, pues autoridades del gobierno del estado están brindando el apoyo necesario. Como sabemos, el chofer del autobús con 31 pasajeros perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y se volcó sobre la maleza. Los turistas arribaron del crucero Royal Caribbean con destino a la zona arqueológica de Chachobem y a la altura del kilómetro 5 de ese tramo ocurrió el fatal accidente donde el conductor escapó. Sin embargo, las autoridades cuentan con los datos y están en su búsqueda para el deslinde de responsabilidades.